Ya lo habíamos realizado el año pasado, pero este año teníamos una iniciativa más importante de hacerla más amplia, extensiva, y por eso lo hicimos a nivel de una semana, invitando a toda la comunidad a que reflexionemos y tener un poquito más de solidaridad a la hora de poder ayudar al prójimo, más allá de las leyes que están, pero como bien decíamos, hay un camino para recorrer, allanar el camino socialmente, que a veces por falta de información se generan situaciones muy angustiantes para las personas que tienen una capacidad diferente y las familias. El día lunes está la invitación con Silvana Corzo, una actividad que se va a desarrollar en el Consejo General de Educación, el martes en el Parque Verdú, este deporte inclusivo, miércoles la presencia de Claudio Sbarburg, que se va a encargar de tomar todo lo que tenga que ver con discapacidad e inclusión, jueves el reconocimiento que va a hacer la vicegobernación a las entidades vinculadas a la discapacidad, y el viernes la feria donde haríamos el cierre de la semana. ¿Cuál va a ser la participación también del Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial va a participar de la feria, va a participar mostrando en esa instancia lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, por un colectivo vulnerable, como son las mujeres, con nuestros espacios de lactario, así que vamos a participar difundiendo, difundiendo nuestros lactarios, porque nos ha dado muchas satisfacciones los lactarios. Hemos visto madres que han estado amamantando hasta un año, gracias a tener la posibilidad de un espacio con todas las condiciones de limpieza y con todas las condiciones dignas para poder llevar sus niños ahí, luego de haberse reintegrado ya a la labor diaria. Gracias. 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 Gracias.